Música Hace 30 años me apunté a clases de natación en esta misma piscina. Hoy tengo 93 años y puedo contar con los dedos de una mano las veces que no he venido a nadar. Música Incluso cuando me tuvieron que ingresar en una clínica para recuperarme de un accidente, puse una sola condición. Que alguien me traje a este, mi querido polideportivo, todos los días para hacer lo que más me gusta en la vida, nadar. Música Y así empezó todo. Una larga trayectoria deportiva que me ha permitido llegar a lo más alto. Primero en baloncesto y luego en atletismo. Pero esta no ha sido una carrera en solitario. Esta ciudad siempre me ha apoyado en todo. Siempre ha estado ahí. Hoy quiero devolverle el favor y por eso trabajo para inculcar el espíritu del deporte a los que más lo necesitan. Música Cuando me dijeron que un niño con síndrome de Down quería apuntarse al karate, tuve dudas. Música No por él. Por mí. No sabía si iba a estar a la altura. Pero cuando conocí a Víctor, lo vi claro. Había nacido para ser un número uno. Este pabellón ha sido testigo del esfuerzo y la constancia. Durante más de 20 años he enseñado a Víctor todo lo que sé. Pero durante todo este tiempo, él me ha enseñado mucho más a mí. Música Mi historia no es una historia habitual. Hace apenas cinco años me subí por primera vez en una bici de carretera. Y ese día todo cambió. Descubrí mi verdadera pasión. El ciclismo extremo. No es fácil compaginar la vida cotidiana con los sacrificios de un deporte como este. Música Pero me he sentido arropada por una ciudad que, como yo, no cree en la palabra imposible. Por eso, en cada uno de mis récords y en cada una de mis medallas, hay un trocito de folabrada. Música Siempre se dice, los niños son auténticos. Y es cierto, que lo único que tenía que hacer para verle feliz era apoyarle. No lo hice sola. Todos se volcaron con Gabriel. Entrenadoras, padres, compañeras de equipo. Sin saberlo, Gabriel ha marcado un camino. Y todos los días nos enseña lo importante que es romper barreras. Todo empezó aquí, entre estas cuatro paredes. Como tantos deportistas, Juan Pedro y yo teníamos un sueño que parecía inalcanzable. Dedicarnos a una modalidad deportiva apenas conocida. Las katas de judo. Pero fue labrada, nos apoyó en este sueño imposible. Por eso, cuando se organizó la primera competición internacional en Japón y fuimos la única pareja europea en subir al podio, quisimos brindar parte de este triunfo a esta ciudad. Música Era un momento muy difícil para todos nosotros, para toda la gente de nuestro país. Yo creo que ningún miembro de este partizan, de equipo, de directivos, de jugadores, no puede olvidar ese año que hemos jugado en Fulnebrada. Era como si jugamos en del grado. Recuerdo gente de Fulnebrada que en cada momento estaba dispuesta a ayudarnos, no solo en partidos, también en entrenos, en cada momento que hoy estuvimos allí. Si hay una ciudad europea que merece ser ciudad de deporte en Europa, esta es Fulnebrada. Las ciudades no se definen por sus monumentos y edificios. Lo que realmente hace latir una ciudad son las personas que la habitan. El corazón de Fulnebrada es su gente. Fulnebrada son las 200.000 personas que a diario viven el deporte. En cada colegio, en cada centro deportivo, en cada parque, en cada rincón. Una ciudad donde todos los días se bate un récord. En tolerancia, en esfuerzo, en compromiso, en responsabilidad. Fulnebrada nos une. Fulnebrada nos une. Fulnebrada nos une. Gracias.